Alejandra está acá. Sí, vamos a presentarla a ella. Es Alejandra. En su vientre lleva el hijo de Félix y Matías. Está muy contenta con la decisión que tomó, aunque considera que Matías es un desagradecido. Afirma que a Félix lo adora y que hoy son más que amigos, dice Ale. Primero, bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por venir. Quédate quieta ahí. Estoy tratando de ver si ustedes están viendo lo mismo que yo. ¿Sabes que sí? A ver, ¿qué? Acá hay algo que si se dieron cuenta en la entrada, para mí es la llave que nos va a destrabar este problema. Creo, no sé, qué sé yo. Yo no me di cuenta. Intentemos por ese lado. Chuchito, pero todavía no dije nada. O sea, quizá te diste cuenta y decimos, bueno. ¿Ustedes vieron la mirada que tiene esta mujer? ¿Mirá esa cámara, la cámara 3? A ver. Mira lo que es esa mirada. ¿A ustedes les parece una mirada feliz, una mirada triste, una mirada reflexiva, una mirada de un ángel? Qué bien, Marenito, ¿no? Ponen Robert Williams' Angel, ¿no? Esta canción. El brillo. Que te parte el alma. O sea, ¿vos te pensás que una persona que está por dar a luz a un hijo para dar, o sea, que es como parte de su vida, un proyecto... Más gesto de amor que ese. Tiene una mirada diabólica, mala. Mirá la cámara. Mirá la cámara. Está por llorar, Nico. O tiene ojos de arrepentida. O de dolida. O de frustrada, traicionada. Incompleta. Incompleta. Mirada incompleta. ¿Ustedes saben cómo es la mirada incompleta? ¿Cómo es la mirada incompleta? ¿Así? ¿Así? O de culpable. ¿Así? Sí, puede ser. No sé. Yo siento que ella está planeando algo. No. ¿Ella no es la misma que conociste hace un tiempo? No. Él tampoco. Los dos. Ah, los dos están raros. Perdón. Es un arreglado. Vamos a hablar con ella. Vamos a escuchar la voz también. Alejandra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Me parece que está totalmente... ¿Sos así tan calma siempre o cada tanto tenés así como un choque eléctrico? Y no, tengo, tengo mi choque eléctrico. Uf, pero te escucho y digo, sos paz y amor, corazón. Es así todo el tiempo, es un amor. Para hacer el acto que hago por segunda vez con mi amigo Félix, soy lo que ven. Primero, bienvenida. No sé por qué me ataca. Bienvenida, y está buenísimo el mensaje, está buenísimo. Me parece que también estos casos abren un poco la oportunidad. Ojalá que acá en la Argentina algún día se apruebe la subrogación de vientre. Sí, se legisle. Se legisle. Hasta ahora es todo por situaciones de causas de jurisprudencia y jueces que intervienen y ya no quede o no, pero digo, estaría bueno legislarlo. Ahora, ¿lo hacés por qué? Digo, para contribuir a la pareja, para ayudar solamente a tu amigo Félix o también para... Hay algo en Matías que no te cierra tampoco a vos, ¿no? No. Ah, ok, son dos círculos a cinco. O sea, la situación de ustedes sería así, es increíble cómo se ven. Es impresionante. Para Matías ella es esto y para ella vos sos esto también. En algún lado están unidos, pero no cierra de ninguna forma, ¿me entendés? Claro. Chuchito, ¿qué ves? No, digo, sí, veo algo que no cierra, pero a lo mejor cierra esto. Pero Matías, ¿qué pasa si Félix te dice estoy enamorado de los dos? No, Chuchito. Bueno, Chuchito, vos también te sobran. No, no, no. Pero, ¿y por qué no por qué? Se puede estar enamorado de una mujer y de un hombre a la vez. Sí, pero a lo mejor le da cosas diferentes y entonces él siente amor y amor es amor. Yo no soy capaz de hacer eso. Vos sabés que te amo, Mati. Te amo, de verdad te digo que te amo para volverme a llamar, para que yo sea madre, madre, para que ustedes puedan ser padres. ¡Qué fallido, eh! ¡Oiga! A ver, chicos. Mirá, Chuchito, se pone como que vos... Pará, porque también puede ser un deseo. Bueno, si está embarazada es una madre, chicos. ¿Es una madre? Pará, pará, pará. Eso es un debate también. Pero una mujer embarazada es eso. Que soy una madre. Pero, perdón, 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 en este caso, perdón, 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 perdón. Me quiere robar a mi hijo. Técnicamente acá no es la madre, vendría a ser una donante de esta situación. A ver, Carl, perdón, a ver, Carl. Disculpame, la red que estuve con él, no con vos. Perdón, perdón, perdón. Disculpame, querida. No va a estar difícil esto, Nico. Disculpame, la red que estuve con él. O sea, de repente va a tener cosas de él y cosas mías. No me di cuenta, no me di cuenta. Disculpame. Acabo de poner dos C de cornudos en plural. Como que es algo fuerte. O sea, como que el pacto fue con vos. Y aparte le engancha a hijo C. ¿Vos sentís que el hijo es de él o el hijo es de los dos? No, es más de él que de él. Es más de Félix. Sí, por supuesto, lleva su sangre. O sea, se va a parecer más a Félix que a Matías, en realidad. Y, lógico. Va a conectar más con Félix y a vos. Y sí. Pero eso no tendría por qué no hacerle. Háblame de Félix. Háblame de Félix. ¿Qué te puedo decir? Oh, bueno. Con Félix. Parecís enamoradísima, te digo. Es más, Chú. No, no. Hay mucha conexión. Él es un ser de luz. Es divino. Es un excelente papá. Buena, Félix. Es como la vida. Él es un excelente padre. Él es la persona ideal para cualquier persona del mundo. Yo soy aquí. Todo el mundo debería tener en la mesita de luz un Félix. Te soy sincera. Pero soy el único que cree entre la amistante y el hombre y la mujer. Pará, pará. Está muy angustiado. Y él no es así. Vos lo querés mucho, 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 mucho. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Lo adorás como no adorás a otra persona del mundo. Totalmente. Hay mucha conexión. Te cae mal esto. ¿Alguna vez te confundiste? Dijiste que quizá lo amo. No. Guau. Lo amo desde otra perspectiva. Pará, pará. Viste, alguna vez se dice, te fuiste a dormir y decís... No, no. Y si me pasa en serio, claro. Y si de verdad, ¿cómo sería un día que estás durmiendo con él y decís... ¿Y por qué no? No, no, no. ¿Nunca pensaste así? Un ratito. Te dormiste y dijiste... Y se lo chapo. Y se agarro y... Bueno, ¿viste? Un chape no se le diga nada. Claro. Claro, un besito. Lo bailo un lento con él y lo agarro así. Chic to chic. Y vamos a dar... ¿Ella cómo quedó embarazada? ¿Tuvieron sexo? Bueno, Silvia. Hizo la pregunta. Silvia. Silvia. ¿Qué? Silvia. ¿Qué? No lo aguanté. Claro, pero tampoco nos metamos dentro de la cama a ver cómo fue la situación. No hubo sexo, chicos. No hubo sexo. O palo y a la bolsa. Pero quiero saber. No hubo, no hubo. No hubo. No significa que no hubo. Pero hay amor. Amor hay. Hay otra forma. Hay mucho, mucho amor. Sí. Hay compañerismo. ¿Alguna vez quisiste a una persona como ella? Muy pocas veces en mi vida. Un segundo, chicos. Por favor, el debate de atrás del fondo de lo mucho. Por favor. Sexo. Muy pocas veces en mi vida. No, no, chicos. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no. A mi madre. Dale, es la verdad. A ella. A él. Oh. Es un amor. Es macho. Es sentir que alguien te hace bien. Cuando dijiste a él, ¿dijiste a Matías? A Mati. ¿A vos no lo engañaste a Matías? Jamás. Jamás en la vida haría algo así. ¿Lo engañaría? Papá. Nunca es tarde. Nunca. Nunca hago lo que no me gusta que me hagan. No, nunca lo engañé. A mí me lo engañaría. Es raro este chico, Matías. Es como que, perdón, Mati, pero es como que respondés y buscás aprobación en la gente, ¿sabes? Yo lo entiendo. ¿Por qué lo entendés, Yuyito? Que sos Robin Hood. Te entiendo, Matías. Que sos Robin Hood vos. Yo lo entiendo. Lo entiendo porque en el lugar de él yo me sentiría pésimo porque te están dejando afuera, despreciando, no te están teniendo en cuenta, tienen un código entre ellos y vos quedaste afuera. Pero si no es nada. Yo en el lugar de Matías me sentiría. ¿Cómo no es nada? Perdón, perdón, Matías no es nada. Es así. Matías, no te dejes llenar la cabeza. Está todo el tiempo con ella. Matías, vos no sos nada. Todo el tiempo. El cat dice que no sos nada. ¿En serio? No, no lo lastimes, ¿eh? No, digo, o sea, podrías estar vos o cualquier persona ahí. ¿Pero qué? ¿Van a entrar a la cuna? Ay, Cat. Perdón, van a entrar a la cuna, ¿sí? Van a decir, ay, correte que vos no sos el padre, a ver. O cuando se llame el médico, familiar a los padres, tal cosa. Pero novio. Quizás en cinco años, cuando crezca la criatura y te reconozca y te quiera, quizás te deseas algo. Ah, ¿qué hace, Mati? Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda? ¿Así va a ser? No, no. ¿Qué hace, Mati? Llegamos con el pulvito. Quiero que crezcan sus brazos. Ay, macho. Ah, encima lo vas a usar de niñero. Pensé que iba a ser el perichero. Claro, es como que crezcan sus brazos. ¿Sabes lo que es eso? Tener un nene de doscientas veces. No le dije para irse con ella. Déjame ver. Ay, perdón, perdón. No le dije que está celoso. Estamos en vivo, Fer. Sí, 14 horas confundido. SDP es el hashtag. Ya estamos. ¿Nos vamos? Vamos. Dale, porque en cualquier momento viene Mati y se pudre. Pero, ¿no le dijiste que vamos al médico? O sea, le dije. Tuve que usar algunas mentiritas, pero pronto se lo voy a decir. Le vamos a decir toda la verdad y va a quedar todo genial. ¿Sí? Vale, vamos. Despedido tanto a Dios. No, mirá la canción que le ponés, Mariano. Bueno, pero pare, chicos, esto es una pareja. ¿Hace cuánto salen? No es así. Perdón, ¿hace cuánto salen? O sea, están yendo al médico sin el padre alquiler. O sea, vos sos un padre alquilado. Padre alquilado. Sin el parchero. ¿Sabés qué sos vos? ¿Pasaste alguna vez por alguna vidriera, alguna panadería, una juguetería? Viste que está esa media luna y vos decís que rico ir a comer. Pero no te venden esa. Esa es la exposición, la que está pintada ahí, ¿me entendés? Yo te veo así. Sos la media luna de la panadería de vidriera en este momento. ¿Cómo pueden ir al médico sin avisarte, hermano? ¿Por qué explicación hay? Y todo esto empezó a cambiar desde que esta chica, la verdad, empezó con esas actitudes. Alejarme de mi novio, meterle cosas en la cabeza. Pero es para que no te hagas... Es una mujer muy siniestra. ¿Siniestra? ¿Te parece siniestra? ¿Te sacó la fiesta? ¿Pero por qué? ¿Estás cuidando la posibilidad de ser mamá, papá? ¿Cómo mamá, papá? ¿Papá? Bueno, papá. ¿No sabés qué es? Sí, pero esas no son tus intenciones realmente. Qué raro esto, chico. Esto es un quilombo. Pero no se peleen. Está difícil, chico. ¿Cómo, cómo, cómo? No quiero que se peleen. Yo no le dije porque no quería preocuparme. Bueno, pero pará. No querés que se peleen, pero haces todo para estar peleado vos también, hermano. Silvia, voy con vos, Silvita. A ver. A ver qué dice Silvita. Sí, yo lo que noto en Alejandra es la angustia que yo misma sentiría al pensar, estoy albergando en mi cuerpo, con amor, un bebé para mi amigo que amo de tantos años y un hermano para el niño que ya tuve en mi vientre. Claro. Y lo voy a meter en este despelote. Esa es la indignación de Alejandra. Quizá es una proyección. Quizá es lo que yo sentiría. Pero me parece muy bajo esto de hacerles vivir, Matías, solamente por tu inseguridad y por tus celos, hacerle vivir a esta buena gente malos momentos. No, yo creo que no. Yo creo que ella me ha confundido. Estoy mal. ¿Te querés ir? Me siento mal. Claro. No, no. Me siento mal. Se quebró. Mirá, pero y el nene. Mirá si le pasa algo al dinero. Me duele loco, ¿eh? No, no, no. Miren lo que es esta pareja. ¿Qué, este es tu marido? Mirá lo que es. ¿Quién es este pibe? Esto no es así. ¿Quién es? ¿Sos vos? No fuimos de vacaciones hace mucho. Mirá lo que es esta... Vos me decís, perdón, ¿eh? ¿Quién es, Matías? Yo esto le pongo tapa de hola, digo... Sí, el amor confirmado. El príncipe de Edimburgo y la princesa. Sí. Confirmado romance. Estalló el otoño, ¿viste? Esas tapas espectaculares que no las pierdo nunca. Esto fue en 2015. Esto es, bueno, siempre metía en el medio. Desde que te conocí, el amor es así. Sí. Sonrisas. Son dos amigos apoyándose mutuamente. ¿Cómo dos amigos apoyándose? Así no sé, apóyanos. Ah, ¿no? Vamos. Lo queremos. Ahí está mirando como diciendo, ¿cómo chapamos, nena? Y ella, ¿cómo chapamos, pibe? ¿Cómo te gustó, eh? ¿Cómo nos gusta? Nico. ¿Vos viste lo que es? Perdón, ¿de verdad es una foto? Es una foto que está al lado del televisor, el portarretario, en la casa familiar. Que entras y decís, son más chus. Y sí, entras así, lo ves, y decís, qué lindo. Y cuando te separás, la primera foto que revuelas. Vuela esa, la miércoles. La agarrás, la dejás chiquitita, la triturás. Es una amistad pura. No, no, pero para, para, para. ¿Uno tiene fotos con los amigos así en la casa? Pregunto. No, es que no. Si vos estás en pareja, ¿tenés una foto así en tu casa? Nico, no. Para, Yuyito, ¿tenés en tu casa? No, no, porque falta una cabeza y vos que sos tan buen dibujante. No me hagas decir. Tan buen dibujante, Nico. A mí en esa foto me falta Matías. Otra vez, decilo. Decilo otra vez. No, espera, espera. ¿Dónde ves a Matías? Si no estás. ¿Dónde está Matías? Mientras vos trabajás, no te quiero decir nada, pero... Pero no digas, Nico, no lo digas. No te diste cuenta todavía, ¿no? Que mientras vos estás trabajando... Ay. Ya lo dije. Ella se metió en mi casa para... No, no, no digo eso, hermano. Ah, ¿qué? ¿Qué era? Déjame ver esto, a ver. A ver, la gente escribe en Confundidos, SDP. Matías, con esos celos te vas a quedar solo, sin el pan y sin la torta. Gracias, Javier Contreras. Ya se ha convertido en el quinto especialista del show, ¿eh? Es uno más de nosotros. A ver. Confundidos, SDP. Ella lo quiere para ella. Olvídate de ese león. Miren esto, ¿eh? Acá el primer bombazo, el que se la jugó, ¿eh? A ver, Félix, sos el uno. Quedate con Alejandra. Matías, es tóxico. Te dicen que sos tóxico. Pobre, pobre Matías. Vamos a poner el freno acá. ¿Qué es una persona tóxica? Arranco por vos, Silvia. ¿Qué es una persona tóxica en una relación? Tóxica. Mirá, yo no creo en esas cosas porque lo que creo es en la ley de atracción. No, permítime, porque es un buen opuesto el que te voy a dar. Para mí, si existiera un tóxico, es algo que yo elijo para intoxicarme. Así que a mí me preocupa muchísimo más el que elige personas tóxicas que el tóxico en sí mismo. Yo no elegiría a una persona tóxica. ¿Qué problema puede tener alguien que elige a un tóxico? A ver. Claro. Silvia, ¿alguna vez practicaste surf? No todavía. Mirá, hay algo en el ambiente de surf que se charla mucho entre los colegas. ¿Cómo saben, Nico? Que es la envidia de la famosa buena ola. ¿Saben la teoría de la buena ola? No. Poneme, si podés, acá una ola. ¿Qué es el gráfico de verdad de lo que sucede? Resulta que, viste, entran acá. ¿Ustedes saben por qué surgió esto? No. Este saludo famoso surf es... No es cómo andás a lojas, sino te llamo después porque... Es tomate la. Y vos, mientras estás en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en tu lugar, estás esperando la ola ideal. Y hay otros que ya la están barrenando. ¿Entendés lo que digo en la teoría? Esto es como... La ola lo pasó. Vos estás esperando, te entrenás, vas a barrenar, venís con dolor de cintura, he hecho pelota. Sentiste que la rompiste y hay dos que te dejaron afuera. Se te partió la tabla vos. Se te partió la tabla, te comió un tiburón, la famosa esa película que va nadando y salta el tiburón blanco y lo come. La vida es el surf, gente. Si seguís esperando la segunda ola, ya va a ser tarde. Vamos hablando. Bien, bravo, bravo. Aplausos de pie para nuestro conductor, el gran Nico Magaldi. No esperen la segunda ola. La primera es... La que vos querés... No esperes. Ahora, vos estás esperando... Cortá todo, perdón. Nunca había pensado esto. Se enojó Magaldi. Vos estás esperando que lo que estás pensando en tu cabeza sea real. O sea, vos querés la confirmación de si te metemos los cuernos y te dejamos afuera. Pará, vos querés ver algo, estás obligado a ver algo. ¿Querés verlo? Mostrale. ¿Qué cosa? Mostrale, Nico. ¿Querés ver lo que pensás? ¿Querés saber si es verdad lo que pensás o no? Y nada, pará. Sí, quiero saber si es verdad. Yo creo que sí porque... ¿Qué te gustaría saber? ¿Viste acá diciendo, sí, me engañan hace nueve meses, por ejemplo? Soy cornudo. Y puede ser, sí, puede ser para saber. ¿Y si es? ¿Qué haces? Y nada, no sé, le arranca los pelos. ¿Cómo le arranca los pelos? Ay, guau, no. Igual esperá, te voy a decir algo. Bueno. Mirá. Que no te tape la ola. Mirá, excelente. Perdón. Comprate bien. Excelente. Excelente. ¿O usted, Carlos, el que dijo que... ¿O fuiste vos, Félix? No, fui yo. Ah, pensé que hubiese sido Carlos. Mirá, o sea, vos estás esperando a ti. Esta foto del fin de semana de nuestro productor ejecutivo, Fernando Castro. Qué bien surfea Fer Castro, ¿eh? No, no, en dos días aprendió así y de hecho hasta le creció el pelo en el mar. Fue espectacular. Hay algo acá que es increíble, increíble e injusto en la vida. Sí. ¿Saben lo que es más injusto? ¿Qué? Que una sospecha se convierta en un episodio real. No pasa nada. Que una duda sea lógica pura. Que un miedo sea la seguridad absoluta. Es un pensamiento de... La vida, claro, en ese pensamiento de contradicciones, de filosofía pura, uno ve un pozo y quizá en realidad no hay ningún pozo. No. Y quizá caminó y había unas hojitas tapadas y se metió en un pozo. O sea, él no lo sabe. Hay veces que hablamos de instintos, hay veces que hablamos de deseos. Quizá hace tiempo vos... Perdón, vamos a mostrar. ¿Se puede mostrar esto que vamos a mostrar ahora? Ay, no. ¿Nilco más? No, no, no. Tengo una pregunta. A de Anchi. ¿Se lo hago a ella? Digo, porque ya la conocen a Fabi, que no carece de sentimientos. Cero sentimientos. Primero, bienvenida a Fabi. Hola, buenas tardes. Es un placer enorme. El placer es mi amor. ¿Todo bien? Un gusto, ¿eh? Un gusto. Pregunto. Si vos como productora tuvieras que decirle a alguno de nuestros invitados que hoy están acá tratando de resolver su conflicto. Mira, loco, te meten los cuernos hace 15 años. Tenemos todo el material. Está acá, audios, videos, fotos. De todo. ¿Se lo decís o preferís verlo desangrarse de a poco en el aire en el programa? No, esperaría un poco a ver si alguien dice algo y si no. Hasta 3 menos 10. O sea, vos me estás diciendo que acá, en realidad, nosotros vamos a poner una situación donde quizá nos demos cuenta que lo que él vino a buscar es verdad o puede ser mentira, digamos. Claro. No está bueno. ¿Disfrutás eso? No. ¿Ese momento mientras una persona va sufriendo y se va descascarando? No. ¿Viste cuando uno come una manzana? No, pero si es así, es así. ¿Viste cuando uno come una manzana que la ve y dice, esta la llevo porque es espectacular? Sí. ¿Mordés arenosa? Ay, qué feo cuando es arenosa. ¿Es el desierto del Sahara? Bueno, pero te compraron las manzanas con todo el amor del mundo. No, por eso digo... La comés igual. Uno dice, ¿qué haces? La comés igual. Ahí está. Hay que comerla. Entonces digo, por más mala que sea la manzana... Sos mala, Fabio. Hay que comer la manzana igual. Por supuesto. O sea, disfrutás con esa maldad. Gracias, Fabi. Solamente para que la gente te conozca. Qué buena teoría, señor Nico Marquez. Hoy estamos... Hoy estamos con todo piloto. Perdón, no me vas a decir que vos mordiste la manzana podrida, que estás en algún quilombo. Seguramente. Seguramente, Nico. Porque dicen que el ladrón ve a todos de su condición, ¿no? Ah, 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 ah.